Fue una sesión, porque no era fácil sobre todo para la democracia cristiana Incorporarse en un documento de esta especie Para nosotros la letra en ese caso era muy importante Precisamente por lo que usted dice De que es un documento inscrito en la historia de Chile De todas maneras iba a influir Si lo acogía el presidente era un éxito Si no lo acogió, como no lo hizo Hoy día es una parte del proceso con que se juzga lo que ocurrió después Yo creo personalmente que el presidente Allende quiso tomar medidas rectificatorias Pero lo hizo con mucho retardo El documento este fue producto Hubo muchas interrupciones de la sesión Porque el texto aprobado por la democracia cristiana Que lo manejaba nuestro secretario general de la época Entonces diputado y actual diputado Eduardo Cerda Era sujeto a distintas revisiones Y por ese motivo no se aprobó Defendió nuestra posición o fijó nuestra posición Claudio Rego Y el sentido tuvo el mismo que le indico Posteriormente a ese día En la última sesión ordinaria en la hora de incidentes Yo hablé Y mi intervención no fue en función de venir y declararle Sino que pedirle que rectificara Me acuerdo que recurrí a mi texto A la Biblia que ando trayendo en los bolsillos A la profecía del manetez de que el pares Tus días están contados Ten cuidado, le decía el presidente Con quien yo además tenía una relación de amistad personal Así que nuestra posición no fue esa Con posterioridad Primero ciertos sectores de la izquierda Que no fueron todos Sobre todo los sectores Yo excluiría del análisis Exclusivamente al comunismo italiano Que se dio cuenta de cómo eran las circunstancias Que ocurrían en Chile Los demás pidieron y nos metieron en la misma posición Que había estado sectores de la derecha Nos colocaron a nosotros Y eso lo tomó Eso lo planteó fundamentalmente sectores de la izquierda Y luego a la derecha le interesó Para venir y crear dificultades En fin Pero si se analizan con tranquilidad los documentos La carta del presidente Freya Rumor El acuerdo La posición del partido El partido nunca estuvo formalmente No respondo por situaciones personales Respondo como posición del partido El partido nunca estuvo por propiciar el golpe No respondo por situaciones personales 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 No respondo por situaciones personales